Busco la melaza que vuela mi mente Represent Fable Crew Blue hasta la muerte Busco la melaza que vuela mi mente Represent Fable Crew Blue hasta la muerte Stop the music, Philly ha llegado El micrófono en la mano, envidioso que ha pasado El azul, represent Fable Crew Estás poseído y se ataca la luz Represent los blones, los que corren por mi mente Los que escribo en mis canciones Decisión eliminarlo, dejarlo encerrado Choconazo en tu cara y dejarte ser furtado Estás plegando con un cante De tierra del maleante, de la puerta de corazón Donde con tu cuello está adelante Seis pies bajo tierra, digo siete pies No mi piezo no hará creta, yo quiero ver Seis pies bajo tierra, digo siete pies No mi piezo no hará creta, yo quiero ver Delincuencia, se me queda en mi consciencia Empiezo la masacre y yo no bajo mi tarjeta Acosta, represent hip hop en el cassette de Nelson El de Philly won't stop, all you MCs Wanna bang my mic in the battle at the end Yo, I wanna win the fight, so Check my branch and my gunness in your eye If a crew represent y saluda a DJ Dice ¿Qué pasó? Se comenzó, que Philly llegó Representando para mi gente que rega de corazón Que mi estilo único, el mejor Malibri con combo, no es la única pasión Yo, hay mucha gente, que quieren ver mi muerte Inconscientemente, no se atreven Digo que, soy aquel que destruye tu mente lentamente Mi tren es mas potente Siempre gano la batalla, mi enemigo se aleja Me tira un brujo, ya la trago con mi hiela Tu sabes que te quieres que sufrir Eres como una mula sin sentido y bruta Riches de mi shadow como cualquier enemigo Tú no representas, por eso yo es un micho El rival listo, dispuesto a resumirla Blue boy, feeling riche again, no fuck with me Me fumo la misis y no me duras, no Philly no perdona, aprende y razona, esta es mi zona Yo sale a la calle ya y yo fui al garete Sin compasión, la dos, barras y lo calle muerte Busco la melaza que vuela mi mente Represent Fable, blue, blue hasta la muerte Busco la melaza que vuela mi mente Represent Fable, blue, blue hasta la muerte Represent Fable, blue, blue hasta la muerte